y yo 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 mi gente de youtube y yo resto estamos en un nuevo gameplay y bueno estamos en el gameplay de la final misión o sea la final misión de las misiones náuticas y bueno ya en esta misión se llama tierra mar y aire y bueno se supone que hay que acabar la misión en menos de tres minutos para poder aprobar y bueno y si quieren pasar el certificado de oro tienen que simplemente llegar y pasarle en dos minutos o dos minutos con 10 y ahí les darán el certificado de oro algo que también quiero recalcar es que esta misión es mi favorita porque se mezclan distintos tipos de elementos y como siempre recomiendo en los todos los tutoriales y todas las guías que he sacado es que en todas escuelas que ustedes vean lo primero que tienen que hacer es mirar el tutorial y así guiarse ya que o sea pueden también intentar las bases que quieran pero lo mejor de todo es que miren el tutorial y bueno y así pasar porque si se dan cuenta en el tutorial explica de una manera pero o sea no es la manera adecuada ni la perfecta como para poder si voy a verlo desde mi punto de vista y mi ángulo así que tengo que también decir este pues nada pues que esta es mi misión favorita y que es una de las mejores de la de las náuticas ya que se mezclan todo tipo de factor y bueno ahí pasó un glitch un glitch extraño y bueno hay que hacerlo en dos minutos con cinco segundos y es fácil o sea para mí se me hizo sencillo porque lo único que tienen que hacer es practicar y memorizar está el mapa oceánico ya que las curvas también son un tema muy delicado y muy importante o sea por la sencilla razón de que hay que saber tomar las curvas ya no es coger las curvas por el observar las tomar y ya simplemente ser precavido y tomar la precaución adecuada bueno empezaremos ya esta vaina dentro de muy poco tiempo y bueno creo que todo el tiempo pasado hablando indicando varios factores como el factor también se me olvidaba que cada punto que ustedes hagan miren también el mapa en el mapa pequeño que tienen hacia el lado izquierdo en la parte inferior también hay que mirar el mapa que más también puedo decir así también se me olvida algo muy demasiado importante la estabilidad del del bote o sea sencillamente es muy importante porque si no digamos mucho si les quiero hacia la derecha vamos a ir en la dirección incorrecta bueno empezamos esto navega por el centro de cada voy a tan rápido como puedas o sea aquí lo que importa es la velocidad o sea saber ir de manera rápida y bueno como ustedes saben lo primero que se suele fijarme en los puntitos amarillos ya que me guían y bueno y casi me equivoco por estarme fijando totalmente en otra cosa que no tenía que ver y ahí viene la rampa estas rampas son una arma mortal de doble filo porque sencillamente si ustedes se lanzan de una rampa hacia la otra pueden caer en el error de que el coche el coche el bote se les mueva a un lado y les tome mucho tiempo maniobrar una curva y esta rampa también son peligrosas pero en especial la última rampa creo que son dos rampas si no me equivoco si otro punto de control superado y bueno justamente en esta en esta rampa de aquí tenemos algo que es como decirlo algo algo que nos puede tomar tiempo o sea aquí podemos acelerar y todo pero el simple hecho que también podemos irnos hacia adelante mucho y chocarnos ahí como ven casi me choco pero bueno todo es parte de la práctica se ven de tomar las curvas y en ningún momento yo me detengo o sea lo que hago es reducir un poco o una gaviota a ver lo que hago es detenerme un poco pero o sea nunca freno simplemente celebro hasta fondo o sea sabiendo que ya tengo tengo y conocimiento acerca de lo que es el mapa oceánico y como lo dije o sea todo es memorizarlo y ver en el mapa o sea en el mapa los puntos amarillos que son los puntos de control que nos guían hacia los demás bueno tenemos que hacerlo en dos minutos consigo exactamente llevo un minuto con 40 y yo sé que voy a poder lograr porque sencillamente voy a meterle muchísimo empeño en pasar esta misión porque en serio se los juro que a pesar de que es mi misión favorito favorita favorita este me tomó muchísimo tiempo se aprende a irme todo el mapa y todo lo demás punto de control y bueno dos minutos con 12 minutos con dos y lo vamos a lograr se terminado en dos minutos con 82 minutos 5 con 80 y 8 mil pesos el nuevo récord espero que este pequeño tutorial de silva les sirva de gran ayuda he marcado un nuevo récord y bueno antes que nada de esto también tengo que decir que a lo que ustedes pasen en esta misión se les van a desbloquear unos especies de botes aquí pero bueno aprobado todas las acciones hasta la próxima comenten y suscríbanse bye